Mucho gusto amigos, no le pierdan el hilo a nuestro taller de la Fundación Fubián sobre composición vallenata, narrativa, historias, episodios, principalmente el próximo domingo 11 de la mañana y entérense de los secretos, de las cosas que nos van a asombrar de ese bonito paseo alma viajera grabado por los hermanos Zuleto. Alma viajera, lo espero.